Ángela Aguilar cambia el look de su cabello Recientemente los fanáticos de Ángela Aguilar han quedado sorprendidos con su impresionante nueva imagen, pues no esperaban que la cantante de música regional cambiara su look a menos de un mes que finalice este año 2021, año que sin lugar a dudas ha sido bastante exitoso en la carrera de la joven artista, pues ahora cuenta con mayor experiencia tanto en la industria como en la vida. Entonces, recordemos que Ángela Aguilar es una cantante que se caracteriza por traer consigo un cabello corto arriba de los hombros llamado corte estilo Bob, pues este era como su principal forma de reconocerla, ya que en la mayoría de sus fotografías se le puede notar trayendo dicho peinado, el cual parece ser que ha llegado el momento de ser cambiado, pues en varias fotografías recientes de Ángela se le puede ver ahora portando un cabello largo, el cual por varias razones no le creció de la noche a la mañana, sino que optó por usar extensiones de cabello para que este luzca diferente. Asimismo, entre las imágenes que compartió, al artista se le puede ver sentada en un salón de belleza, donde hay otras varias personas que están alrededor de ella, para ayudarle a cambiar su look, y horas más tarde de esta imagen, salió una nueva foto que confirma la nueva apariencia que Ángela llevará durante un posible largo tiempo, y cabe destacar que la joven eligió en sus extensiones un color muy similar a su cabello para que este luzca lo más natural posible, y aunque en otras ocasiones ya se le ha visto con un cabello largo, puede ser que en esta, decida en el futuro dejarlo de esta manera, pues sin mentir este estilo le queda de maravilla, y sería bueno que brindara un cambio para sus seguidores que dure un poco más de tiempo, aunque también puede que el cambio sea solo temporal, y vuelva a su ocasional estilo con el corte tipo bob, puesto que en el pasado la cantante mencionó que su cabello corto le encanta de esa manera, y que nunca lo cambiaría, por ello puede ser que en estos momentos solo está experimentando con su cabello, pues cabe destacar que en otras ocasiones incluso se lo tiñó de rosa y verde con colores fantasía, pero eso fue poco tiempo. Cuéntanos ¿Cómo crees que Ángela Aguilar se ve mejor? ¿Con cabello corto o con cabello largo? ¿Y crees que el artista deba optar por quedarse con el cabello largo o será mejor que siga sus viejas costumbres? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!